Y bien mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de La Otra Realidad. Hoy estamos a viernes 30 de agosto de 2019, se acaba el mes de agosto. Mi madre, ya mañana es 31 y usted sabe que ahora comienza el pico, la temporada de huracanes acá en el Caribe, específicamente la mayor cantidad de huracanes o de tormentas nos han impactado casi siempre en el mes de septiembre, en las últimas décadas. Así que vamos para el pico en el mes de septiembre. Ahora actualmente acaba de salir una onda tropical de allá de África. Dicen que solo tiene de aquí a 5 o 4 días un 20% de probabilidad de que se pueda fortalecer y convertirse en una tormenta. Así que ahora hay que tener el ojo al pillo, todo lo que salga de África, no para llamarse nuevamente, óigame, a terror o a qué sé yo, a correr como locos, a comprar agua para luego como otros imbéciles devolver el agua después que la compraran. ¿Verdad que aquí se ven cosas? Mi madre, esto está loco y sin idea. Así que recuerde usted que en esta temporada y durante todo el año cuando uno vive en el Caribe, acá en el trópico, en esta temporada hay que estar preparado siempre para los huracanes. Aquí tenemos varios meses, hasta el mes de noviembre, que hay probabilidad, posibilidades de que un huracán obviamente pase cerca o impacte la isla de Puerto Rico. Así que esto es anual, todos los años. Terremotos, no se sabe, el terremoto es 365 días del año, inclusive los bisiestos. Y usted no sabe cuándo va a ocurrir, de que la posibilidad, de que el porciento de probabilidad es muy alto, de que haya un gran terremoto en Puerto Rico, es algo que hemos discutido aquí infinidad de veces por año. Y ahí están los datos, definitivamente en algún momento vamos a tener un gran terremoto. Así que usted el día que tiemble no va a tener tiempo de correr para ningún almacén, ningún supermercado, ni farmacia a comprar absolutamente nada. Usted debe tener siempre que un plan de contingencia, un plan de emergencia familiar, un plan de comunidad, que es lo que a la gente no le expliquen, eso hay que explicarlo. Hace falta un plan de comunidad, la urbanización, el barrio, donde quiera que usted viva el lugar, hace falta un plan de comunidad, de acción de comunidad, de ubicar los recursos que hay en la comunidad. Las personas que trabajan obviamente con la madera, los que son albañiles, los que son policías, los que son enfermeras o enfermeros, que es médico, todo eso. Y esa información lamentablemente casi nadie la tiene. De hecho hay vecinos que uno no sabe ni quiénes son porque no hablan ni con uno, en esa actitud antisocial. Así que a mí falta precisamente eso, la cohesión de la comunidad. Sin eso, pues los planes individuales se quedan en eso, en planes individuales. Usted con su familia, encapsulados, a ver qué pasa. Así que hay que hacer un sinnúmero de reformas interesantes que tienen que comenzar por las comunidades bases. Y esta cuestión del plan de manejo de emergencia de Puerto Rico, obviamente pues no toca nada de eso, porque esto es una improvisación de dos o tres millennials, que se han unido con dos o tres individuos con ideas medio, qué sé yo, pasadas, y otros que otros mediocres, y cuantos hijos vecinos cobran por la cosa. Hacer ahí un resumen de cosas, ¿no? Y ponerlas ahí. Vamos a presentar esto y hay que Dios reparte a ver cómo lo pegamos. La realidad es que nuevamente hay que ver cómo vamos a trabajar con esta situación y recordar que usted no puede delegarle al gobierno que resuelva la emergencia. ¿Me explico para que me entienda? Elemental. Obviamente el gobierno no tiene recursos, ningún gobierno del planeta, y ninguno es ninguno, tiene los recursos para poder primeramente mitigar los daños a gran escala de un fenómeno natural, sea un terremoto, un volcán, sea un huracán como en este caso, o un tifón allá en el Pacífico. Segundo, ningún gobierno, aparte de no tener los recursos, ningún gobierno puede estar y rescatar a todo el mundo a la vez tampoco, ni que le llegue la ayuda a todo el mundo. Así que toda esa mitigación, todo ese manejo, la emergencia, antes, durante y después, está más allá del gobierno. El gobierno puede dar información, orientación, mientras, antes del fenómeno. Durante el fenómeno, no espere usted que lo estén transmitiendo en el televisor o en cable TV, por amor a Dios, o en internet lo que está pasando, usted es bobo o se hace. Claro que no se puede. Así que, depende de usted el plan, el conocimiento, la información, ese es poder. La información es poder, el conocimiento lo lleva a usted a otro nivel. Por ende, importantísimo que tengamos, ¿no?, los planes, la información, los recursos. Y recuerde, no es lo mismo estar informado que estar preparado. Muy diferente. Aquí la gente se cree que informándose, viendo aquí, déjame ver en YouTube cómo es que se hace. Ay, déjame ver aquí en Wikipedia. Hombre, por amor a Dios, ¿qué le pasa a usted? ¿Dónde anda tripeando con Mavi? No, no, definitivamente la preparación requiere de un ejercicio real, ¿no?, de ejecución. Y que usted lo haga con su familia, que lo haga con la comunidad. Ver cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno municipal de su zona, el gobierno estatal en qué aporta todo esto y todas las circunstancias que puedan haber. Y lamentablemente, Puerto Rico tiene el potencial de que, y es la realidad, oiga bien, que en caso de una tormenta o un huracán como María, pues el 100% de la isla, de 100 por 35, pues se ve afectada y se ve, como se dice, fuera, fuera de servicio, todo cae, como cayó con María, todo cayó. Con un terremoto grande, 7.5, 8 puntos en la escala abierta a Richter, pues definitivamente si el epicentro es bien cerca de la Tierra o es en el medio de la isla, por ejemplo, la falla que hay tectónica allá, la falla geológica que hay en Aguas Buenas, si fuera algo así, toda la isla va a ser obviamente afectada, completa, no va a ser un meneíto nada más. Así que hay cosas que hay que explicarle a la comunidad, no para que el pueblo coja miedo, no para que se te hace alarme, ay, me están metiendo miedo, por favor, y eso se lo olvido a la gente. Tiene miedo, cómprese un perro, o vayas a ayudar a la maternidad, o ya usted sabe dónde meterse, a ver si ahí se le mueve mejor. La realidad es que ya estamos en una época donde la gente no tiene que tener miedo, la gente lo que tiene que tener es que capacitación y responsabilidad por sus hijos y su familia, responsabilidad, eso es bien importante. O sea, no podemos abandonar a los nuestros, no podemos abandonarnos a nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta que durante este tipo de emergencias todo el mundo juega un papel importantísimo, y la primera opción es supervivencia, sobrevivir. Y obviamente, una vez sobrevive obviamente al evento, pues entonces vamos a ver qué es lo que pasó y qué es lo que podemos hacer. Y aquí en Puerto Rico, como mencioné en el pasado segmento, se destruyeron muchísimos talleres de trabajo, mucha gente abandonó precisamente la isla, primero porque las ayudas no llegaban, y es la verdad, todavía a esta altura, oye y oye bien, hay ayudas que no han llegado. Yo conozco gente, precisamente en Ponce, las afueras de Ponce, en áreas de Guayanilla, pues yo no cubro toda la isla, pues en la zona en que yo estoy subiendo actualmente, Peñuelas, etc., que la ayuda no le ha llegado, no le ha llegado, todavía a dos años, prácticamente a dos años de María, y eso llora ante los ojos de Dios definitivamente, y como he dicho, con 36 mil y pico de hogares, con tordos azules, ¿qué usted cree que hubiera pasado si Dorian pasa por arriba de la isla? Vamos a hablar, vamos, ¿qué usted cree que hubiera pasado? De verdad, de verdad, un desastre, terrible. Así que, aparte de toda la estupidez que dice Donald Trump, y aunque en un principio usó como balón político la cuestión de la política corrupta de Puerto Rico, que todos sabemos que es así, él no le ha dicho nada nuevo a nadie, que usted se enteró con Trump, eh, tú mismo, eh, perdió en la noria, ¿te enteraste con Trump que hay corrupción en el gobierno de Puerto Rico? Ah, de verdad, tiene un problema, lo tuyo es mental, pues definitivamente todo el mundo aquí lo ha sabido siempre, por décadas y décadas, esto se viene hablando, desde la época de Luis Muñoz Marín para acá se viene habiendo la corrupción, y desde antes, en 1920, ¿ah?, cuando tuvieron que sacar a uno de los gobernadores norteamericanos aquí impuestos por los Estados Unidos por corruptos, o sea, aquí siempre ha habido movimiento de corrupción porque se presta para eso, ¿no? El sistema se presta para eso y lo hemos explicado hasta la saciedad. Así que, usa ese balón político, cogió el favor de muchos puertorriqueños que estaban en la Florida, ha sucedido una serie de cambios en Puerto Rico, inclusive la renuncia del pasado gobernador Ricardo Rosselló, que ni para fu ni para fa, para afuera, Puerto Rico está ahora bajo el lente continuamente, bajo la mirilla, nos observan continuamente, los fondos federales aquí no llegan tan fáciles ahora, bien por cuenta gota y bien supervisados, tiene una junta de control fiscal, tiene todo lo que hay. Y si se pudiera decir que se están jogando el dinero ahora mismo en cantidad industrial, ¿qué está haciendo la junta? ¿Qué está haciendo el Congreso? ¿Qué están haciendo las agencias federales? ¿Quiénes hacen los que supervisan la situación? Pues entonces usted pregúntese por dónde empieza la corrupción antes de señalar con un dedo. Y ahí me está interesante, porque eso le funciona una vez a Trump, pero ahora, y las noticias que se tienen de la Florida, lo que he estado leyendo precisamente, es que los puertorriqueños se están organizando políticamente en la Florida, en el centro de la Florida, y no a favor de Trump, porque las pasadas elecciones votaron mayoritariamente, creo que más un 65 o 68 por ciento de los puertorriqueños que votan en Florida votaron por Trump. A diferencia de Chicago y Nueva York, los puertorriqueños de allá en Uyers son más bien demócratas, no votan por los republicanos, porque saben cómo es que se bate el cobre. Pero definitivamente ahora se han dado cuenta de que no. Mira, mi hermano, hay que respetar un poco más al pueblo. Estamos hablando de forma genérica. Se cree que Puerto Rico es una extensión de lo que pasa en Latinoamérica, es una extensión de los webbacks de México. Se cree que Puerto Rico es como le llamó él a Honduras, Guatemala y todos esos países, como le decía, todos esos países mexicanos. O sea, anda con esa mentalidad del ugly American. Sí, señor, ugly American. No. Calla, son todos unos corruptos. Mire, habría que ver, como he dicho yo y mencioné esta tarde, hay que ver definitivamente el pedigrí del presidente Trump, el récord del presidente Trump, de corrupción en sus propios negocios, en sus campos de golf como el de aquí en Río Grande que lo quebró, y los que ha quebrado anteriormente, y los otros negocios donde sus asociados se han quedado con la cuenta y la han salido por la puerta atrás. No se acuerde usted. La universidad de Trump, republicano, hispano, perdido en la noria. La universidad de Trump. Una falacia. No existía, dando títulos que no habían. El programista de televisión de Trump, ¿qué se acuerda? Le cogía del discípulo, le cogía a la gente de tonto. El ex abogado de Trump que dice que Trump es un ladrón, un ladrón corrupto. Su ex abogado que le corrió la cuestión por las prostitutas y las prostitutas se las inventaron. Eso es fake news. Vamos, fake news, sí o no. Puega por ahí para abajo a ver quién es corrupto, quién es depravado aquí. Su director de campaña, Manon Ford, ¿se acuerda? Está preso Manon Ford. ¿Por qué? Por corrupto. El que le corrió la campaña. Por no tocar todos esos rumores de Rusia y medio mundo más y las relaciones económicas que tienen los hijos de Trump que representan en estos momentos la corporación de Trump porque le está el presidente de sus hijos y sus relaciones, obviamente, con inversionistas oscuros, de Rusia. Y eso no es un fake news. Vamos a buscar esta información para que despierta el durmiente. Así que ese señor nos señala a nosotros como corruptos. De verdad. Un tipo que iba a la lucha libre allá a darse bofetada a buscar televisión porque es narcisista. Por eso usted se da cuenta que en todas las noticias de Estados Unidos está Trump. Él necesita estarlo. Su ego, ¿no? Su forma de ser, su narcisismo, ¿no? Ese egocentrismo que tiene necesita. Primero, ya es el primer ciudadano en Estados Unidos. Es el presidente. Punto. Ya eso es atracción nada más. Pero él necesita sobreactuar sobre la posición que tiene. Y es la verdad. Necesita sobreactuar sobre eso. Y aparte de todas estas cosas que podamos decir, ¿no? Y de las diferentes asociaciones que sin fines de lucro por ahí, chanchulleras que ha hecho también. Busque información. Vaya, busque. Me dice si es así o no. Ese ataque visceral continuamente que tiene contra Puerto Rico. Mira, a mí no me molesta que ataque a los políticos, que señale a Carmen Yulín, que a José Yoba, a la madre de los tomates, al que él le dé la gana. Pero cuando habla del pueblo de Puerto Rico no se puede hablar de esa forma despectiva. Y yo escucho a puertorriqueños nacidos aquí, de padres de aquí, hablar peste de los mismos puertorriqueños. Mire, en todas partes, mi amigo y mi amiga, hay gente que es indigna. Allá en Estados Unidos hay un montón de gente racista, hay gente que son terriblemente detestables, como los hay en Venezuela, como hay cubanos pesados y cubanos simpáticos, ¿verdad? Parece que es de la vida. Como hay mexicanos que son gente muy buena, como los hay del cartel, como los Zetas, que tienen allá miles de fosas llenas de miles de muertos que los Zetas eliminaron, el cartel de los Zetas en México. Pero eso no habla de México. México no son los Zetas. Ni Jalisco Nueva Generación. Ni el cartel del Golfo. Eso es México, ¿verdad? Pues no ha ido a México nunca. Por otro lado, tampoco Rusia es Putin. Hay de todo. Y no es la mafia rusa en la representación de un ruso, de un trabajador ruso, de una persona natural de allá, sea de las estepas, donde quiera que venga de Siberia o venga de Moscú. Así que en todas partes, definitivamente, hay todo tipo de gente. Hay puertorriqueños muy decentes y trabajadores y hay puertorriqueños que son sicarios que matan a otros puertorriqueños en la calle. Y de eso hay unos cuantos por ahí, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado. Cuando los mismos puertorriqueños hablamos de nosotros, usted se está proyectando. Usted se está hablando de usted. No está hablando de los demás. ¿Sabías? Estás hablando de otros. Estás hablando de tu percepción, de cómo tú ves el mundo, de cómo tú estás. O sea, yo creo que hay muchos defectos entre nosotros, pero hay cosas mejores y hay cosas buenas entre los puertorriqueños y en todos los pueblos del mundo. Hay cosas maravillosas. Hay que conocer la gente. Hay que ir a cada pueblo, a cada gente para conocer qué es lo que hay detrás de todos ellos, qué es la idiosincrasia, el núcleo de cada pueblo, de cada gente. Bueno, antes de entrar con las bombas atómicas, los huracanes y todo ese tópico en particular, los quiero invitar, óyeme, no se te olvide, los quiero invitar a que estén conmigo el próximo sábado 14 de septiembre. Ahí vamos a hablar de todas estas cosas, algunas de las que yo hablo en este programa y otras que ni siquiera puedo hablar en este programa. Comienzo una serie que se llama Lo Confidencial. Lo Confidencial porque es lo que no se puede hablar todos los días. Es lo que no se puede presentar en televisión. Hay muchas cosas. Yo tenía un programa, Código Secreto, que todavía pasan en la mega TV, por las tardes todavía. Óyeme, lo hice en el 2011 y en el 2019 sigue al aire como el mismo primer día. No, no me pagan un centavo por eso. No, no hay regalía. Lamentablemente. Así es esto. Así que no se haga, no quiera lo que no es. A lo que voy con esto es que definitivamente hay tantísimas cosas de lo que estén ocurriendo más allá de las mismas teorías de diámetro de conspiración. Hay cosas que pasan de la teoría a la práctica, a hechos, eventos que se han hecho históricos y eventos que están aconteciendo aquí y ahora, de lo que se supone usted no deba saber. Todo eso es parte. Pues bueno, en esta serie Confidencial son tres conferencias audiovisuales en Ponce. No puedo venir al área metropolitana por el momento. No tenemos local en el área metro, ni allá en Mayagüez, ni en Caguas. Cuando tengamos un local propicio, entonces presentamos esas actividades acá, como lo hacíamos antes acá en el Teatro de la Universidad Interamericana, que el costo actualmente, como digo yo, es insufrible. Pero a lo que voy con esto, esta serie comienza con secretos. Los secretos más grandes, los que han estado ahí a través de décadas. Y esto lo estamos concentrando en el siglo XX y el siglo XXI. No me voy a ir allá milenario en la historia humana, no voy a buscar allá los imperios. No, no, siglo XX y siglo XXI. Las cosas que han acontecido y las que están sucediendo ahora y por qué están sucediendo muchos de los eventos actuales, desde ingeniería, obviamente, hasta un sinnúmero más de la guerra cibernética y la guerra psicológica que hay en masa a través de todo el planeta. Secretum es la primera conferencia. Eso es el día 14, sábado 14, sábado 14 de septiembre, 8 de la noche en Red Door, Ponce. Entonces, para que usted separe su espacio y ya la mitad de los espacios se fueron, para que lo sepa, tiene que comunicarse al 787-579-8600 con mi producción. Usted llama al 787-579-8600 y ya usted hace las gestiones con nuestra producción y separa su espacio para que no se me quede afuera. Ya está, obviamente, la aceptación a nuestras propuestas ha sido impactante. Primero, porque lo que presentamos allí no es fantasía, no es, qué sé yo, calenturas de alguien, qué sé yo, alguien perdió en la noria. No, no, ahí usted lo ve, están los datos, los documentos, el lugar, las imágenes, todo lo importante. Y usted, pues, verifica precisamente esa información porque ahí vamos al análisis precisamente. Así que vamos a hablar en secreto de todo esto que tiene que ver, obviamente, con el arma de control global de los medios de comunicaciones. El Space Force, sepa usted, óyame, ayer, amigo y amiga, ayer, Trump inauguró el Space Force oficialmente, ¿no? Oficialmente está inaugurado el Space Force. Ya está el general a cargo del Space Force. Se van a hacer cargo, precisamente, de la flota de los nuevos vehículos de combate norteamericanos espaciales. Van a estar trabajando con todo lo que viene, la alta tecnología para control espacial. Y los Estados Unidos apuestan a que ellos van a dominar, ¿no?, todo el espacio, suborbitar, orbitar y más allá de la luna. Están apostando en eso y dicen que ya, ya empezó el proceso. Yo creo que ese proceso empezó hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, pero ya el Space Secret Program, el SSP, ya está hace tiempo ahí. De eso vamos a hablar allí. Vamos a hablar de las bases que hay en órbita, más allá de la espación internacional, la espación espacial internacional. ¿Qué es lo que no sabemos que hay? ¿Qué es lo que está camuflajeado en el espacio? ¿Qué es lo que se mueve? Y usted se va a dar cuenta que esto no es que a mí me dio la gana, que aquel le dijo al otro, que si le contó, que si vio una cosa rara. No, 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 no. Lo que está ahí, lo que se está trabajando y lo que la comunidad de inteligencia internacional mueve sobre esta alta tecnología que está en estos momentos imponiéndose en el espacio porque es la única forma en que Estados Unidos puede prevalecer como primera potencia mundial. Sin esta tecnología, sin esos alcances, tanto de control mental como de control tecnológico, comunicaciones, y conquistar obviamente el ciberespacio, Estados Unidos no puede mantenerse como la primera potencia del mundo. Va a caer definitivamente por gravedad y va a caer ante China, ante Rusia, ante el nuevo bloque oriental, que cada día es más fuerte y más grande. Así que ahí vamos a hablar de todo lo que viene con esto. Los Illuminatis, los transhumanos, la eugenesia, el uso de la eugenesia, cómo ha ocurrido todo esto. Esto, AUTEC, ahí en Alabama, Área 51, el gobierno secreto, los experimentos con seres humanos, todo lo que ha habido con todo esto. La cuestión obviamente del cambio climático, las armas climáticas, la fuerza aérea, cómo es la fuerza aérea. Va a ver usted cómo ha ido desarrollando esto la fuerza aérea. Esto no es como la gente lo cuenta ahí. Aparte del HAARP, vamos a ver qué es lo que la fuerza aérea sí hace y está haciendo y desde cuándo está haciendo esto. Y va a ver usted los vuelos de prueba, obviamente con equipos geológicos, por ejemplo, desde el aire, cómo activar placas, por ejemplo, tectónicas. Va a poder ver también cómo la geoingeniería se utiliza y los sistemas que tienen. Todo esto es interesante, obviamente, y el control poblacional. Desde la época de Kissinger, como se ha sugerido, obviamente, este control poblacional en todo el planeta. Eso va a ser el próximo 14, acuérdate bien, sábado, 14 de septiembre, 8 de la noche, es en Red Door, en Ponce. Teléfono, 787-579-8600. Puedes mandar un mensaje de texto primero, en horas laborables, y te comunicas nuevamente, como he dicho, al 787-579-8600. Se para con tiempo, después, pues, no hay mucho que buscar. Bueno, a lo que vamos con esto. Bueno, sale una noticia la pasada semana sobre que, alegadamente, el presidente Donald Trump había estado discutiendo en el 2017 sobre el uso de armas nucleares para bombardear huracanes, ¿no? Donald Trump ha declarado que eso no es cierto, que es falso, que no ha hablado de usar armas nucleares para destruir huracanes, ¿no? Que esto, pues, en unas conversaciones, otros dicen de lo que se habló fuera de usar algún tipo de explosiones en secuencia, pero no armas nucleares. Bueno, ni lo desmiente, desmiéntelo a las armas nucleares, pero no desmiente completamente la información. Sepa usted que esto no es nuevo, ¿no? Desde la época de Dwyer St. Howard se viene hablando de usar armas nucleares para destruir huracanes. Pero no es tan fácil como usted cree. Primeramente, tiene que entender que el uso de bombardeos de huracanes por un avión no es práctico. Que lo que se planteaba originalmente de la década de los 50 hasta la actualidad era disparar misiles nucleares desde un submarino, ¿no? Un submarino allá abajo, donde no hay los cientos y cientos de pies de profundidad o cientos y cientos de metros, donde el ojo del huracán no afecta, disparaban en el mismo ojo del huracán un misil nuclear y éste estallaba en el mismo ojo del huracán. Los científicos han dicho, oiga, científicos que trabajan en el Pentágono, ¿no? Científicos de DARPA, científicos que han hecho pruebas o exámenes sobre el uso de capacidades de armamentos nucleares. Que esto no funcione. Que eso no funcione. Pero aún así, aunque los científicos lo han dicho desde el principio, desde la década de los 50, que no va a funcionar, siempre aparece, cada cierto tiempo, en la época de Reagan ocurrió, para que ustedes lo sepan, también se habló de eso. Apareció nuevamente y se discutió en la época de George H. W. Bush, que vino después. Se habló nuevamente en la época de Baby Bush y de George W. Bush también. Se habla cada cierto tiempo, cada 12 años, cada 9 años, alguien vuelve y trae el tema nuevamente, como se ha traído el tema en otras ocasiones, de estallar armas nucleares. Por ejemplo, en la luna, en la época de Kennedy, que hubo un proyecto y que Kennedy lo vetó, dijo que no, que le vamos a usar armas nucleares en la luna. Anteriormente se ha hablado también de usar armas nucleares para destruir o desviar asteroides, cosa que hoy en día tampoco se está considerando, se considera impactos kinéticos. Eso lo hablaremos ahorita con la cuestión de Apophis, que publiqué algo esta semana de Apophis, que viene en el 2029. Oye, por ahí viene. El caso de 30.000 kilómetros de la Tierra, supuesta y alegadamente va a pasar el asteroide Apophis, ¿no? Dios del caos, Dios egipcio de la destrucción, ¿no? El equivalente a Shiva en la India. Pues bien, o tifón también sería otra expresión de lo que pudiese ser Apophis. Pero a lo que voy con todo esto, es que se hicieron cálculos sobre el uso de armas nucleares para huracanes. ¿Qué se determinó? Bueno, que para poder afectar una tormenta en comienzo, un huracán en comienzo, hace falta por lo menos 100 bombas nucleares de 20 megatoles. ¿Entendió usted? ¿Entendió eso, verdad? Prácticamente una bomba. Habría que hacerlo, ¿no? Con 100 bombas nucleares de 20 megatoles. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pasa? Bueno, lo que siempre han dicho, esto no va a funcionar. Primero, porque un huracán grande no lo va a desintegrar. Lo que va a crear obviamente es una gigantesca nube radiactiva, que se va a convertir en una lluvia radiactiva, que se va a expander con los vientos del huracán, que va a llegar a la tierra, que va a contaminarlo todo, y los daños y los efectos colaterales serían desastrosos, letales para la población. O sea, que sería un disparate de alguien, qué sé yo, de un ignorante, de un loco, de un demente, tratar de usar un arma nuclear cuando ya se ha simulado, ensayado y estudiado las posibilidades que tendrían de éxito este tipo de armamento, que definitivamente tendrían ninguna. Aparte que si aunque destruyeran el huracán, la radiación esparcida sería terrible, porque obviamente 100 bombas nucleares de 20 megatones sería casi una visión apocalíptica. Así que a nadie con sentido común o con conocimiento de ciencia, obviamente se le puede ocurrir esto, ¿no? Ese es el cálculo, 100 bombas de 20 megatones. Y otras dicen que serían, pues bueno, 20 bombas, ¿no? Cada hora, por secuencia, hasta que se da el ojo del huracán. Bueno, ¿y qué pasa? Se ha planificado y se discutió. Y si se bombardeara desde el espacio, sería exactamente lo mismo, tampoco iba a funcionar. Así que la radiación se va a mover con los vientos hacia tierra propagándose por todo el medio ambiente. Así que sería una locura. Como dije, Trump negó esa información. Dijo que no, que no habló de eso. Otras fuentes, como dije, han hablado de que sí. Axion publicó de que sí, que lo dijo. Por otro lado dicen que no. Bueno, da lo mismo. La realidad es que nadie le va a tirar bombas nucleares a ningún huracán, porque eso sería una locura. Pero lo que sí es una locura, y sí está pasando, y que sí es una amenaza para todos nosotros, obviamente, es que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, obviamente, está proponiendo reducir, oiga bien, reducir, flexibilizar, ¿no? La forma y manera en que se libera el metano a la atmósfera, o la forma y manera en que la regulación que había desde la época de Obama, se supone que la EPA vigilara, examinara, supervisara, que no hubiesen fugas de metano ni por torres, ¿no? Por chimeneas, ni por tuberías, ni hubieran averías tampoco de metano en los tanques que pudieran estar procesando, por ejemplo, gas natural. Recuerde que el metano es el mayor y principal componente del gas natural que se utiliza de combustible, que había que, obviamente, monitorear este continuamente, porque se sabe, ¿no? La ciencia ha explicado, oiga bien, fundamentalmente, que el metano es uno de los gases más peligrosos de efecto invernadero, ¿ok? Es el segundo más peligroso de todos, obviamente, es más peligroso que el dióxido de carbono, ¿no? Que el monóxido de carbono es mucho más peligroso. Y el metano, pues, lamentablemente, aparte de las vacas y del arroz y todo eso que produce metano al aire, pues las industrias, por ejemplo, de energía energética, las petroquímicas, todos ellos, pues, liberan una gran concentración de metano, especialmente las industrias energéticas. ¿Qué ha pasado? Pues, bueno, se supone que ahora Trump está proponiendo esto con la EPA. Todo el mundo pensaría que todas las grandes compañías energéticas y de combustible están a favor de esto. Yo publiqué algo, precisamente, en estos días sobre ese particular. Y lo que sí es sorprendente es que hay dos compañías que se oponen a que se libere el metano. ¿Cuáles son estas dos compañías? Oiga bien, Exxon y Shell. Shell en los Estados Unidos, obviamente, recuerde que Shell es holandesa, y Exxon. Se oponen a que esa regulación se elimine, que todavía se controlen, obviamente, las emisiones de metano a la atmósfera, porque es demasiado peligroso. ¿Qué pasa? Dice la mentalidad de negocios del círculo del presidente. Ay, señor, que no es fácil. Pero, bueno, hay quien sigue creyendo en esta estupidez. La de este señor. Que si se flexibiliza todo esto, esto le va a ahorrar a las compañías de energía en los Estados Unidos 123 millones de dólares. ¿Ok? Hasta el 2025, 123 millones de dólares. Que van a ahorrar eso. Y que eso, obviamente, va a hacer qué. Van a hacer ganancias, van a hacer dividendos para los accionistas de estas grandes corporaciones. Y eso empuja a la economía. A cuenta del ambiente. Sacrificando el planeta. Por eso, menticato. Y usted se pregunta si este señor tiene la cabeza donde la tiene que tener. No, hombre, no. No se le puede respetar. Yo no lo respeto. Yo creo que es el mayor enemigo que tiene Puerto Rico. Es el mayor enemigo que tiene Estados Unidos. Y es el mayor enemigo que tiene la humanidad en estos momentos. Hacía tiempo que no había alguien así. Alguien que era así, dicen que era Hitler. Y no es que sea exactamente igual. Pero el tipo de suposiciones, ninguna va a favor de una mejor vida. Y de conservación de la naturaleza y del ecosistema para el futuro. Vea, busque. Vea si esto o no es así. Verifica la información y después me dice si es o no es así. Elemental. Vamos a una breve pausa. Y cuando regrese, vengo con mucho más. Aquí usted sabe que esto va acelerando y poniendo las neuronas a masticar para que caigamos en tiempo. Esto no es crítica por criticar. Esto es por ponerlo a pensar. Y no se me quede perdido en la noria. Así que, ¿sabes qué? Llévatela. Pégala. Puerto Rico.